Vamos de inmediato con soporte con la número 3. Ustedes recuerdan que observamos este video hace unos días donde sale grabado un miembro de la Policía Nacional de nombre José Alberto Berihüete Ogando ha abscrito a la comandancia de la Policía de Jamau al Norte con una actuación sospechosa en los establecimientos propiedad del supermercado de Cuesta Barrosa de nuestro amigo Félix, supermercado Yuday y entra a la propiedad privada detrás de una muchacha posteriormente sale una botella de cerveza en la mano saca su arma y esto trajo como consecuencia una alerta a las autoridades policiales de Sabaneta de Yásica porque en ese momento se entendía que se trataba de un posible individuo que quería asaltar, atracar a alguien o raptar a alguien, en este caso a la muchacha se ve claramente cuando toma de una botella posiblemente cerveza y también se ve claramente cuando levanta su arma de reglamento y la exhibe a título de advertencia situación esta situación esta que degeneró en un posterior apreciamiento en Sabaneta de Yásica por parte del comandante Ogando que lo pone a disposición de la justicia se presenta el Ministerio Público de Puerto Plata no le hace caso a la denuncia dice no vayan a asuntos internos van a asuntos internos y la Policía Nacional les retiene su arma de reglamento y lo deja en libertad esta situación se se produce y detrás del rumor hace una investigación una segunda investigación sobre el caso para asegurarnos de que lo que ha ocurrido es lo que creemos y que las autoridades no nos han dado soporte para ello la investigación que realizamos es que casi de manera inequívoca no se trató de un intento de atraco de robo o de rapto como permitía el video que se presumiera y por lo que pedíamos en este medio que se realizara una investigación las autoridades policiales han estado realizando una investigación y la conclusión de la segunda investigación nuestra es que se trata de un joven muy joven policía muy joven que estaba borracho en ese momento y que ya hemos investigado que tiene problemas de estas personas que cuando toman pierden la razón y generan dificultades nosotros amén de lo que las autoridades policiales decidan situaciones en las que no me meto hemos querido sí decirle a la opinión pública que al menos a detrás del rumor le consta de que él no intentó atracar ni hacer ninguno de estos hechos ahora su conducta ya es un asunto de la policía evaluarlo y sus investigadores fuimos contactados desde hace varios días también y fue por lo que inicié una segunda investigación por autoridades de Jamao al Norte que me pedían un acercamiento y que querían traer al joven para que se disculpara con estas personas yo particularmente mi posición se la manifesté a Feli del súper que incluso una persona un tanto emparentado conmigo y él me dijo sí yo creo lo mismo que usted este hecho no es un hecho que tiene que llegar demasiado lejos o sea no pasó nada lo que queríamos era investigar despejar dudas y hoy Feli aceptó que el policía fuera a su propiedad al supermercado con algunas autoridades de Jamao que me pidieron a mí también que participara y yo decidí ir porque buscar que las cosas puedan darle oportunidad a los seres humanos siempre ha sido un norte mío y vamos a presentar el video uno de los videos al menos este vamos a presentar sobre la postura nuestra y de todos ahí en el lugar claro todo el total de su conducta va a estar en riesgo de no seguir siendo eso es así y nosotros nos alegramos que está aquí Sopo Manani que está aquí toda esta persona lo que nosotros queremos decirle que usted está teniendo una oportunidad de parte nuestra esperamos que la tenga de parte de su institución también porque aquí nos ha ocurrido una situación de mayor lo que nosotros pedíamos es investigar cuál es la situación qué es lo que pasa porque hay muchos miembros de la policía nacional que todo el mundo sabe que salen a la calle y no salen con las mejores cosas y eso es parte normal de la sociedad de manera que aquí está feliz del supermercado ayudar a un empresario de aquí que nosotros estamos comprometidos como el que está comprometido toda la comunidad la joven la joven no está aquí porque se trata de una joven que incluso es de minoría de edad ¿no? ¿qué edad tiene? ah pues tiene 21 años perfecto ella no está aquí por una situación personal que está fuera de la ciudad pero ella no ha puesto en movimiento ninguna denuncia nosotros estamos nosotros tomamos conocimiento de la denuncia por esta empresa que es la propietaria del lugar a donde a donde se produjo una situación que no se debió producir o sea aquí está feliz ustedes tienen oportunidades en su opinión claro está lo importante de todo esto es que la comunidad tiene que estar protegida y quienes están obligados a dar esa protección son ustedes los miembros de la inducción o sea donde hay un policía yo debo sentirme seguro no debo sentirme en riesgo y eso es lo que nosotros queremos eso es así aquí está feliz tiene la oportunidad bueno de parte eso quedó ahí porque de hecho a mí me llamó una persona voy a llegar a veces joven que yo le tengo mucho respeto y me pidió el lunes que dara eso así que se diera una oportunidad que es una persona joven con mucho futuro por delante y entendemos que es un acuerdo como este pues cierto lo que le pido como a un hermano como a un hijo que de vuelta al rango tenga alguna medida tú sabes mejor cuál es tu vida para que siga aprendiendo y no se sabe el futuro que tú te has acelerado pero de parte de nosotros automáticamente el lunes que me llamó esa persona y muchas personas me han llamado pidiendo que te conocen a ti que eres una persona buena y que eso se quede ahí por parte de nosotros no es ningún problema y aprovecho de medio para informar que también agradecido de la policía porque a pesar de que se dieron cuenta cuando no estuvieron se hicieron su trabajo tú sabes y yo eso lo valoro mucho y lo agradezco estoy muy agradecido de la policía de San Juan de Ayaz como de la autoridad de Jamal de Cuanto Bien darle las gracias padre te agradezco que tú eres un periodista de verdad con un carisma pero sobre todo humanitario imparcial y eso es lo que más valorizamos te agradecemos el nombre de la defensa civil del municipio de Jamal del Norte y también decirte que estamos a la orden ahí como me presenté hace un momento cuando llegué coronel municipal de Xayla García directora de la defensa civil estamos para servir lamentando este incidente que ya entendemos que se corrigió y que no volverá a pasar y agradecerle a usted de verdad por haber aceptado esta reunión agradecemos a Fabio y a la profesión porque no solamente dar la noticia sino también buscar la solución y le estamos muy agradecidos así que Dios le bendiga y esperamos que la joven que pronto podamos conocernos y que ella sepa que estamos en la disposición de servir ¿te gustaría escuchar algo? yo en verdad como ustedes dicen soy un joven y cada quien comete errores y yo pido disculpas porque en verdad hay que entender que más ser humano interpretar una cosa y como joven tal vez nos reaccionamos y sin más pero estamos aquí para resolver todo o no lo importante es que usted sepa yo no doy dos oportunidades yo soy como la afirmación que decía el profesor Juan Bosch en política si me engaña una vez pendejo eres tú si me engaña dos pendejo soy yo nosotros vamos a estar muy pendientes de usted no solamente por esta falta sino que usted es un joven que puede ser mi hijo y nosotros los adultos estamos obligados a mantener una superdición yo quisiera que usted sepa que nosotros tenemos la posibilidad de tener información a todos los niveles de lo que queramos y usted está en un punto bajo si nosotros nos enteramos de que usted propicia una situación involuntaria o voluntariamente le estaré pidiendo lo contrario que le estoy pidiendo al señor director de la policía nacional ahora le estoy pidiendo al señor director de la policía nacional que le dé una oportunidad a este joven dentro de las investigaciones y las evaluaciones que puedan hacer nosotros hemos investigado y hemos descartado la posibilidad de una intención delictiva en términos de atracos robos y ese tipo de cosas una conclusión que hay producto de unos tragos eso es lo que hemos concluido y estamos pidiendo una oportunidad si se equivoca una segunda vez nunca le hemos pedido al director de la policía nacional nada nunca le hemos pedido nunca a nadie en la historia de los siete años del periodismo muy activo que tenemos que sancionen a nadie pero esta es una excepción yo estoy aquí mediando un conflicto y la única forma que conozco de que los conflictos desaparecen cuando se median es cuando hay sinceridad de una parte y de la otra dejar así las cosas ahora de ahora en adelante obtener un compromiso conmigo conmigo que he mediado si usted le falla ese compromiso yo seré infracable crea lo que sea y haré lo que sea para ponerle fin a su militancia a su participación a su membresía dentro de la institución que es una institución que yo reconozco que tiene muchísimas dificultades pero que está llena de hombres y mujeres buenos que se sacrifican por el país bueno me siento agradecido primeramente de nuestro periodista que de verdad que cuando hicimos contacto con ella a través de nuestra directora ha sido una persona que nos ha dado la mano porque cuando yo hablo por una persona realmente es porque la persona que yo tengo por lo menos un tiembrecito evaluándolo seis meses siete meses ya todo valoras la persona hasta donde este nivel llega entonces ya yo lo tengo tratando después de un año en cuatro meses eso puede ser entonces hay muchachos que ni le gusta casi patrullar porque lo más de 20 le gusta estar yo aquí en casa igual ya no me encuentro problemas y después le iba para caer y que se me trajo patrullando la calle en medio de los muchachos que hasta donde yo tenga conocimiento en ese año en cuatro meses nunca lo he visto por nada negativo al menos ese traquito que se tomó como el ser humano y no este cometió ese error pero gracias a Dios que está en el proyecto Estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a Polanco Puertas y Ventanas estamos ubicados en la carretera Sosua Cabarete casi frente al supermercado Polar ese caso la policía debe manejarlo yo pienso que debe moverlo de jamás a él y colocarlo en una posición donde pueda estar con cierta supervisión un tiempo sin arma de fuego pero hay que darle una oportunidad a un jovencito un niño puede ser mi hijo yo no le puedo cerrar la puerta por lo menos en mi vida en mi espacio a estos jóvenes cometen errores por inmadurez y no se le hace ni siquiera un favor a la sociedad sancionándolo expulsándolo a la calle porque luego terminan en los brazos de la delincuencia vale la pena que que las autoridades analicen que tipo de sanción deben ponerle y lo que estoy haciendo aquí no lo estoy haciendo ni siquiera porque las autoridades jamás me lo pidieron sino porque nosotros pensamos y sentimos así siempre en favor del quien lo necesita y los policías también son parte de nuestra prioridad yo les recuerdo a ustedes que el coronel que el presidente pensionó aquí en Sosua antes de anoche cuando a un haitiano lo dejaron morir ahí que le dieron una puñalada en el batey la unión frente a la base aérea lo llevaron al hospital de Montellano y el asistente del coronel de aquí desoyó la orden la orden no la disposición es el término de envío de traslado al hospital Ricardo Limaldo para hacerle estudio a ese joven de origen haitiano y lo que hicieron fue que lo trajeron para el cuartel y lo trancaron ahí con una puñalada un pulso un pulsonazo al otro día cuando se complica la cosa que el tipo se está muriendo en el cuartel de manera irresponsable lo llevaron a la fiscalía de aquí a someterlo y frente a la fiscalía se murió en una silla lo denuncié yo y que hizo que hicieron ahí para salvarle el pellejo al asistente agarraron e involucraron a varios policías de 3 a 5 policías muchos de ellos de Puerto Plata incluyendo una mujer y este medio se paró en dos patas y produjo contundentes denuncias para evitar la injusticia quisieron agarrar y echarle la cuava a policías inocentes para salvarle el pellejo a quien era el lugar teniente del comandante y yo no lo permití y enfrenté eso lo que deja completamente claro que nosotros no somos enemigos de la policía nacional nosotros somos enemigos de los policías ladrones y delincuentes de los que se asocian con criminales para atracar y asaltar en las calles de eso si somos contrarios pero los policías que trabajan con seriedad o los que como este muchacho han cometido errores por inmadurez posiblemente sin tener un centro suficiente para formarlo también entiendo que este tipo de casos merecen ser ponderados sin el odio que la mayoría de la población siente hasta esta institución que yo le tengo muchísimo respeto y valoro quería dejar esto claro y siempre que haya un policía que necesite que nosotros podamos intervenir por él si vale la pena lo vamos a hacer pero siempre que haya un policía que amerite que nosotros lo enfrentemos lo vamos a enfrentar nosotros esperamos que en Gaspar Hernández el oficial haya dejado de creerse que Gaspar Hernández es un una empresa que le guardaron para buscar cuarto cada vez que le da la gana atento a su autoridad si no ha dejado de hacerlo en cualquier momento caerá de rodillas ante la ley y ustedes pueden estar completamente seguros que detrás del rumor estará al frente de eso también comandante cuide su rango si usted no aguanta la vaina pida que se lo lleven porque nosotros lo estamos observando de cerquitita de cerquitita y hay videos y fotografías vamos a pausa director directo y todo Gracias.